Tu esposa y yo Ella me hablaba de ti y yo le hablaba de ella Me contó que le hacía el sexo, pero nunca el amor Pero nunca el amor, pero nunca el amor Ay, me dicen que tú solo piensas en el gimnasio Y que solo respires tener quien se dé brazos Para lucirle a tus mujeres y que te crees Pedro Navarra, pero en el fondo esto es mentira Tú no eres nada, tú no eres nada Pero en el fondo esto es mentira Tú no eres nada, no, no Tú no eres nada, no, no Tú no eres nada Hasta los diez Tú no eres nada, tú no es nada Que tu carro es como un templo y que lo cuidás Y que si algo le sucede Hasta te amargas, no, no Hasta te amargas, no, no Hasta te amargas Que tonto, que tonto eres tú Que no haces lo mismo con ella Mejor te vas con tus amigos, no, no Con tus amigos, no, no Y la dejas conmigo Solo conmigo Y la dejas conmigo Solo conmigo 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 Solo conmigo Solo conmigo Conmigo Solo conmigo No, 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 no Conmigo Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo Lo 없이